Música Vino su secretaria general, la licenciada Beatriz Ramírez. ¿Qué tal Betty? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos Betty? ¿Cómo estás? Súper bien trabajando. ¿Cansada? No, en realidad se trabaja todo el año. Se trabaja los 365 días al año, así que el cansancio es a media, porque aunque salgamos de vacaciones siempre estamos pendientes y trabajando con los chicos que quedan, con las chicas que quedan trabajando. ¿Y cómo están las actividades estos días? Y súper, súper trabajando, seguimos, mirá, terminamos de descargar en estadística y censo de la provincia todo un relevamiento sobre violencia de género que va a entrar a nivel nacional. Va a ser la primera vez que la provincia va a estar en el... Por fin. Sí, porque era una de las cinco provincias que no estábamos en el programa, así que este año ingresamos, estuvimos trabajando con un equipo directamente en la institución de censo con un grupo espectacular que nos ayudaron un montón y levantamos todos, así que hasta el día 14 está todo cerrado y ya se envió a Buenos Aires, así que estamos para eso y creo que vamos por más, digamos, porque todo se cargó en base a lo que es el RUM, el RUCUM, digamos, que es directamente la violencia hacia la mujer y nos quedó los otros tipos de violencia que también atendemos en el Consejo, que eso va a entrar para el próximo año seguro. Contale a la gente por qué es importante estar ahí cargados los datos, ¿para qué sirve eso? Y para hacer las políticas públicas que se necesitan, porque en base a todo lo que tenemos en el sistema y las estadísticas, son las políticas públicas que nosotros podemos reclamar por más para que las mujeres que son víctimas o que, digamos, las familias fue víctimas de femicidio, tenga un programa que lo avale el Estado. Entonces tratamos de que eso se haga todo con estadística, porque si no tenemos número no sirve. Bien, bien. Eso es lo importante, que por eso muchas veces decimos, ¿para qué sirve? Para esto, para que podamos reclamar y seguir trabajando y luchando por todos estos derechos que nos corresponden. Claro, siempre para definir qué acciones tomar, qué tipo de violencia tenemos más casos, menos casos, porque a veces es como que se pone de moda. Hay temporadas que se ponen más de moda una cosa, más de moda otra cosa. Uso mal el término, pero es real. Pero es que es como un sistema que estamos todo conglomerado, digamos. Pasó un, no sé, un femicidio por... Claro. ...que le apuñalaron a la mujer y es como que se vuelve a replicar. Sí, 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 se pone de moda, como digo yo. Y lo ponemos como una estadística. Lo uso mal, pero lo que está pasando con Telma ahora. Exactamente. El fenómeno Telma. ¿Cómo está ese fenómeno aquí en Corrientes? Y mirá, nosotros en nuestra oficina no recibimos mayores casos. Mantuvimos, digamos, trabajamos mucho con la justicia, vienen muchas personas por sí solas, y que siempre nuestro público sigue siendo el mismo, por ahí siete, ocho admisiones por día. Muchas son judicializadas, otras no, vienen por sí solas. Así que nosotros no vimos variantes. O sea, en Corrientes no hubo esas repercusiones que hay, tal vez en Capital o en otras provincias. Viste que están apareciendo muchas denuncias contra famosas, que son las que más repercuten en la sociedad. Por ahí eso es lo que hace que la gente se anime y qué sé yo. Pero son otras famosas las que están denunciando, por eso es... Bueno, acá hay denuncias, yo quiero que vos me digas esto, muchas denuncias por redes sociales, hacia empresarios, hacia políticos, hacia comunicadores, denuncias de acoso, de intentos de violación. ¿Sirve la denuncia a la red social? Sirve, pero para nosotros las instituciones. Digamos, nosotros lo que hacemos es, si nos enteramos por redes sociales, o nos piden ella ayuda, nosotros tratamos de comunicarnos con esa persona. Y si están en las redes sociales, tratamos de comunicarnos con ella. Tratamos de nosotros ver cuál es la situación de esa persona. Porque muchas veces, digamos, hacen a través de las redes, pero queda ahí porque no se animan a hacer la denuncia, a judicializar. Y hasta que esa persona no esté contenida y no esté con alguien que realmente vea que la institución lo apoya, no se animan. Es cierto. Entonces nosotros como institución lo que hacemos es, sale una noticia acá en la tele y nosotros nos enteramos porque miramos la tele o porque alguien dijo, mirá, pasó otra cosa. Nos comunicamos, tratamos de comunicarnos con el productor de la radio, de la televisión, tratar de ubicar a esa persona. Ahora, Betty, hay otra realidad, ¿no? ¿Cómo toman ustedes la cantidad de memes, como se llama ahora, o de bromas, o la gente que toma este tema tan serio que lo toma para la chapa? Como algo gracioso. En realidad no tendríamos que tomarlo así porque todos tenemos hijos, todos tenemos hija. A todos nos puede pasar. Y hay veces que esos chistes a la persona que está pasando o que pasó y que no se animó a hablar, es fuerte para él. Es muy doloroso. Porque dice, si esto se me ríe... Perdón, perdón, no, estamos en vivo. Se te cayó este un poquito y te quiero escuchar por lo menos, permiso. Estamos en vivo, no pasa nada. Es que tenés la oreja muy chiquita, o no tenés... ¿Viste que yo parezco dumbo? Yo no tengo problema. Ahí estamos. No me empieces a encontrar los defectos acá, por favor. No, vos tenés la oreja muy chiquita, digo, yo soy orejón. Betty, sí, es feo cuando se toma en broma todo este tipo de cosas. Claro, porque muchas veces, inclusive las adolescentes, si están pasando una situación y escuchan que otra adolescente, o una mamá, un papá, hace un chiste de esta manera, o dice algo sobre el tema, dice, ¿para qué voy a hablar si me van a poner una excusa diciendo o haciendo una broma hacia lo que me pasó? Otro tema. Quiero que me lo resumas así. ¿Por qué a veces una víctima de abuso o de violación o de acoso puede guardar tantos años, puede guardar eso como secreto y liberarlo ahora? Mira, mínimamente ponete un segundo en ese lugar. No es fácil contar. Exacto. Así sea a la familia, no es fácil contar. No es fácil contar. Porque una misma yo creo que tiene mucha vergüenza en contar lo que le sucedió. Entonces, no es que porque yo digo no, no voy a contar porque se me ocurre que no voy a contar. Es porque no me animo a quién le cuento, cómo digo, qué me van a decir, van a decir que yo lo provoqué porque eso es lo que se dice. Exacto. Porque está cambiando algo en la sociedad y eso es lo importante. Se puso un lloro y bueno, ella es la que provoca. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, vos viendo en la calle, yo mujer, vos hombre, mirás en la calle y un hombre de 60 años pasa una chica de 13 años y lo mira y vos decís, por Dios, si así estamos en esta sociedad. Tremendo. Entonces, te da miedo por esa chica porque vos ya sos grande pero la chica... Es cierto. Siguen trabajando todas las vacaciones. Todas las vacaciones seguimos trabajando. Estamos muy conformes porque se han creado muchas áreas mujeres en todo el interior. Tenemos en este momento 28 localidades con áreas mujeres que para nosotros es re importante porque trabajamos... Es importantísimo. El otro día estuvo Violeta, nos contó un poco, hizo un resumen de lo importante y de todo el trabajo Y se va a seguir trabajando, sí que nos quedó pendiente un montón de cosas pero también son situaciones que por ahí van surgiendo entonces vamos trabajando a la par de todo lo que va surgiendo. Betty, linda, tu visita, me tengo que ir porque dice la rubia que viene después. Ay, bueno, me cambiá por otra, no, no puede ser. No, me mira todo mal así cuando le entrego mal es tarde, así que bueno. Quédate acá un minuto y a través tuyo un saludo grande, grande a todas las chicas que trabajan ahí en el Consejo Provincial de la Mujer. Tenemos un gran equipo y me siento orgullosa. Muy orgullosa. Y yo me siento muy orgullosa que me hayan acompañado todo este año porque ¿sabes qué? Tenemos la camiseta puesta para no trabajar. Estamos aprendiendo gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Quédate acá, no te vayas.